Buenas noches la banda, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro video acá en el canal de Santigrisa19, temita sensible, temita que despertó polémica. Lucas Ocampos, nuevo refuerzo del Monterrey de Martín de Michelis, no vuelve a River como se venía rumoreando si es que le ganamos a Talleres. Confirmado, Ocampos va a jugar en México. Antes de arrancar este video, como siempre te digo, por favor suscríbete, me ayudas un montón. Ya pasamos la barrera de los 34.000 suscriptores acá en YouTube y seguimos creciendo que hay mucho contenido, shorts, videos, de todo. Seguime en mi Instagram, Santigrisa19, por favor, superamos los 58.000 seguidores y vamos por mucho más. Y a los que me pregunten esta remera, mis amigos de Tienda-Rabón y Media, también en Instagram les voy a dejar el link para que vayan a conseguirla porque tiene unos modelos infernales y obviamente con una calidad premium. Gente, ahora sí, arranco con este video y como siempre agradezco a todos por el apoyo y por suscribirse y por comentar y por siempre estar mirándome en cualquier red social. Es el tema de Lucas Ocampos y la verdad que me pongo a pensar un poco mientras obviamente hablo acá a esta cámara de ustedes me escuchan. Yo quería que Ocampos vuelva. ¿Quién no quiere que un jugador de estas características, 30 años, una edad me parece más que ideal, la vuelta de Gallardo, River cuarto de final de la Copa Libertadores, se viene Colo-Colo, se viene Boca, se viene Colo-Colo de vuelta. Tenemos un mes tremendo y obviamente con lo que hoy a River le está costando hacer goles y atacar. Porque si Borja no hace goles, no los hace nadie y River tiene poco juego ofensivo. Al margen que se está armando con Maxi Mesa recién llegado, Echeverry más tanto uno, un día uno es titular, otro día uno es suplente. Lanzini que va queriendo despertarse, Nacho Fernández que cada vez juega menos, Colidio que pensamos que es segundo delantero y Gallardo lo está usando por izquierda. Un Solari que ya no entra. Entonces digo, miro todo este contexto y cómo no voy a querer a Lucas Ocampos en River. Aclaro, nunca lo voy a putear porque cuando nosotros estábamos en el peor momento de la historia, Ocampos era un pendejo de 17 años, se puso la remera con lo que quemaba la pelota. Ocampos te devuelve a primera siendo un campañón y por eso termina siendo una de las ventas más caras en la historia del club. Y por ese momento en donde vos lo viste jugar contra Deportivo Merlo, contra Guillermo Brown de Puerto Madryn, contra Bucu Unidos, etc. Lo calo de visitante y el pendejo hacía goles y encaraba cuando las canchas tenían pozo, cuando las pelotas eran más pesadas y demás. Digo, cómo no voy a querer que este pibe que salió del club, que vive diciendo que es hincha de River y demás, esté en este momento hoy que nos toca atravesar. Bueno, con la vuelta de Gallardo, con River, ya al 100% de lo que es ese 2011 y todo lo que era cómo estaba el club, la gente y demás. ¿Cómo no te voy a querer en las buenas? Aclaro, no lo voy a putear porque eso que yo decía, no me sale a un pibe del club, no es que se fue a Boca, se fue a México muchachos. La bronca, y obviamente hay que decirlo, tengo bronca porque antes que irte a México, un tipo que está en Europa hace no sé cuántos años, 13, podés venir tranquilamente ahora. Después el jugador se atajó, en la conferencia dijo, nadie me llamó, no tuve negociaciones con nadie, no me llamó Gallardo, no hablé con nadie. Entonces, muchos dicen, eh Ocampo, te haces el hincha de River, ¿por qué no llamás y pegás la vuelta a vos? Pero muchachos, ni Muñahín, que un poco más se levanta en una basílica de Bilbao a gritar con un megáfono en pelotas, búsquenme de River, que estoy desesperado por jugar en River, no le dan bola al gallego. Ni de Michelis, ni Gallardo, ni Brito, ni San Lorenzo le está dando bola. Ahora veremos si termina jugando ahí o no. Entonces, lo que quiero decirles es, ya no existe el jugador que levanta el teléfono y Sibeni, porque quedó demostrado con Muñahín, que muchos por el rendimiento de Lanzini, Nacho y demás, dame a Muñahín, lo quiero ver en River, marketing, algo. No, no pasa. Entonces, yo no sé si el valor de Ocampo es 9 millones de dólares, la dirigencia por ahí piensa, pero bueno, con ese criterio pusimos 10 por Villagra, ¿cómo no me voy a poner 9 por Ocampo? Que encima de ese Ocampo la rompe y hace 20 goles, lo vendés en 20 a la MLS, es algo lógico. Pero quizás por ese poder de reventa, por no querer poner 9 millones por alguien que por ahí se va ahora a Monterrey, y quién te dice por ahí en un año y medio o dos, negocias libre, mandás un jugador allá, vieron cómo son los mexicanos. Y Ocampo puede venir en dos años con 32, que tampoco lo veo descabellado. 32 años, te diría hasta los 34, está perfecto que pegue la vuelta. Porque estamos hablando de que jugadores como Armani, Scoco, Prato, no sé, me dirán lo que ustedes quieran. A esa edad en River, demostraban y jugaban libertadores y hacían goles contra Boca y todo lo que ya venimos mencionando anteriormente. Por eso, nada, la bronca es que no venga directa porque hoy River para mí necesitaba un jugador como Ocampo. Puede jugar por izquierda, puede jugar por derecha, puede jugar el segundo delantero, hasta ha jugado de 9 solo. Digo, es un delantero completo que puede hacerte la banda rápido, explosivo. Y encima es un pendejo del club, un pibe del club. Porque no lean la palabra pendejo mala, yo digo pendejo en buen sentido, atrevido, encarador, gambeteador. No es que estoy haciendo este video llorando campos, pero tampoco veo que la gente, yo ya he leído, persona no grata, que no vuelva más, qué sé yo. Si no te llaman desde adentro de River es muy difícil. El Pity Martínez llamó para volver a River cuando estaba en Arabia haciendo la recuperación. Alario llamó y fíjense cómo fue el caso. El Pity Martínez por lo que fue por la vuelta, Alario porque se fue medio por atrás y qué sé yo, le dijeron no, Luca, no quisiste volver en su momento, ahora no. Fíjense cómo es el solo levantar el tubo y volver. Si no hay alguien que te quiere o alguna parte para poder hacer una negociación, la veo muy difícil. Ojalá, como les digo, Campos pueda pegar la vuelta en plenitud. Hablando un poco de lo que es el tema de los ex-River. Porque ya, a ver, Craneviter, Funes Mori, el Pity Martínez mismo con las lesiones, Lanzini, la vuelta de Nacho de Brasil. Estamos hablando de que los ex-River vuelven y no están a lo que uno creía. Lanzini jugó 8 años en la Premier League y hoy lo seguimos esperando que cada día entra un poco mejor, pero no alcanza. Digo, por ahí Ocampos no lo quiere entrar porque pase lo mismo, con un par de años menos en otra posición. Pero bueno, nada, es algo que a uno le da bronca y por eso hay que hacer este video. Muchos me preguntaron en Twitter qué opinaba. Me han preguntado en mi canal de Kik, que es Antillesa19, donde siempre están invitados a participar en mis stream. Me han dado mensajes, me han mandado directamente, me comparten la info. Entonces, más que nada, aclarar lo que yo pienso y siento de esta no llegada de Ocampos a River. Porque recuerdo que hubo un llamado donde dicen que Ocampos dijo que no porque quería seguir dos años más, por lo menos, en Europa. Y que lo querían seducir con que si River, con la llegada de Gallardo, pasaba cuarto de final, Ocampos venía y no ocurrió nada. Ni Ocampos siguió dos años más en Europa, ni Ocampos pegó la vuelta, ni con Gallardo en cuartos volvió. Siempre es el famoso teléfono descompuesto donde nunca nadie tiene, no sé, la razón. Salvo que mañana Jorge Brito, cadena nacional, yo lo llamé a Ocampos y me dijo que no. Gallardo en conferencia día lo llamé y me dijo que no quería venir, que no creo que pase. Pero Ocampos, por lo menos hoy, en su despedida del Sevilla, dijo, no tuve negociaciones, le deseo lo mejor a River. Soy hincha de River, que a Gallardo le vaya 10 puntos. Pero bueno, que nadie se comunicó con él. Quiero leerlos a todos en comentarios, porque cada vez que hay una noticia así, de algún ex-River, o algo que termina sucediendo que no llega o no se concreta, quiero leer a todos, ¿qué opinan? Ocampos es un jugador que hoy en River sería titular, rendiría. Yo creo que hacer un doble 9, Borja y Ocampos por el costado, como está haciendo Colidio, sería lo ideal. Un Ocampos tirado por izquierda, un Echeverrio mesa de media punta, ¿por qué no? Como jugaba en aquel momento la B Nacional, atrás del Chori Domínguez y de Cavenay, con Sánchez de 8. No sé gente, quiero leerlos a todos, ¿qué opinan? Así, leer a todos en el sentido de que el que opina lo bueno y el que opina lo malo. Ocampos te van, ojalá algún día vuelva, Ocampos la... Y bueno, hay de todo. Yo insisto, para mí si vos me decís que Ocampos no viene y estás contento, porque es un medio pelo, porque me lo han dicho, para mí mirá fútbol hace 3 años, porque es un pibe muy completo con las condiciones que tuvo, y en el momento en el que supo estar en River, jugó en la selección argentina, jugó en equipos importantes de Europa, no sé, yo la verdad, a esos jugadores dámelo siempre. Después hay que ver si pega la vuelta con 32, o bueno, Lucas Ocampos querrá llamar con 36 años y le van a decir lógicamente que no. Gente, bueno, la fecha FIFA nos parte al medio, seguimos nosotros hablando de River, cada noticia que haya la subimos con todo el contenido, síganme, suscríbanse, siempre los estoy leyendo a todos, gracias por llegar hasta acá, síganme en todas mis redes sociales que están en la descripción, les mando un fuerte abrazo, y nada, a ver cuándo surge alguna noticia o algo de River, porque a mí la fecha FIFA me parte al medio hasta que vuelva a River, a mí dame el fútbol argentino y dame ver a River semana a semana. Abrazo, un abrazo para todos y nos vemos como siempre en el próximo video.